Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Ver Bienvenidos chicos a entrevistas a los jugadores de la liga de Smash que estamos realizando, ya lo sabéis Y en esta ocasión estamos con el primer entrevistado que va a ser Ray Goomba Hola, muy buenas a todos Y nada chicos, van a ser 10 preguntitas, voy a intentar traer a los máximos jugadores que juegan en la liga posibles Y en esta ocasión el primero es Ray Goomba, que vamos a ver como se las apaña para salir de este lío en el cual le he metido Vamos a ver Espero que sea más fácil que un combate contra ti Vale, 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 si creo que si, es más fácil, si Vale, si te parece empezamos, de acuerdo, te voy a ir preguntando Y nada, entrevistas chicos, va a ser 10 preguntitas, vale, y nada, va a ser que él me responda lo que él vea conveniente Tampoco van a ser muy largos estos vídeos, y nada, intentaré subirlos cada jueves, de acuerdo Así que nada, vamos a Ray Goomba, primera pregunta, ¿cuándo empezaste a jugar al Super Smash Bros? Bueno, 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 pues esto se remonta bastante tiempo atrás Porque yo empecé con el Smash Bros. Melee, vale, y fue, me acuerdo cuando, fue mi regalo de comunión, fue la Gamecube, solamente con el Smash Bros. Melee Y solamente tuve un juego durante 3 o 4 meses, y la verdad es que, pues, lo típico, simplemente jugaba contra la máquina, con algún coleguita cuando venía a casa y demás Y ahí fue mis inicios, luego tuve un parón, porque el Brawl no lo toqué, y hemos vuelto con el Smash 4 Además, según dicen, el Melee es el mejor juego, o sea, que... Sí, a mí me gustaba, me gustaba bastante, era, no lo conocía en Nintendo 64, no, tuve la 64, pero no, no tuve ese juego Y me pilló de nuevas, la verdad, y me gustó porque, yo que sé, me acuerdo que había un programa de televisión, no sé si era en la 2 o algo así, a la hora de cenar Que los jugadores, o sea, los concursantes al final hacían una lucha en el Smash Bros. de la 64 Y yo siempre decía, joder, cuál será ese, sí, yo decía, siempre, joder, cuál será ese juego, tal, no sé qué, y luego ya cuando me, eso, cuando hice la comunión Y vi el Melee, vi que era ese juego, pero el anterior Así que me llevé bastante alegría Joder, bien, bien, está bien Siguiente pregunta ¿Qué opinas de tu siguiente enfrentamiento? Bueno Pues a ver ¿Qué opino en cuanto al rival, o qué opino en cuanto al enfrentamiento en sí? ¿Qué opinas en cuanto, sí, al rival? ¿Qué te parece? Si te parece que el combate va a ser duro, puedes ganar, lo que quieras A ver Pienso que, evidentemente, todos los jugadores que estamos en la liga, algunos saben más y otros saben menos, ¿no? Es lo típico Pero, pero pienso que todos los rivales tienen que ser fuertes, es decir, no, aunque veas los combates que ha tenido anteriormente Con los otros, los anteriores dos combates, aunque los mires Podéis un poco analizar al rival, pero no puedes decir si es bueno o es malo, porque pienso que el Smash es un juego muy dinámico Y entonces con cada persona eres de una manera O sea, yo puedo ser muy bueno, por ejemplo, y meterle palizas a alguien que no conozco en online Pero de repente me meto a jugar contra alguien que sabe más que yo O simplemente que tiene un buen día y me mete la paliza de mi vida Entonces, yo lo que intento hacer es no creerme el mejor, evidentemente, pero tampoco creerme el peor Simplemente, pues decidir en el momento, estar un poco defensivo al principio Y luego ya decidir cómo es el rival para poder enfrentarme a él Pero pienso que todos los combates que vamos a tener van a ser duros en ese sentido Eso es, vale, me parece bien, me parece muy bien Siguiente pregunta, ¿personaje favorito? Bueno, aquí tengo mi gran dilema Porque personaje favorito, como que me guste el personaje Que me parezca gracioso y me guste jugar con él, es Wario Eso es impepinable Me parece, de todo el plantel, me parece el personaje con el que más me entretengo Me parece cómico, por así decirlo Me representa un poco en ese sentido porque a mí me gusta mucho la broma Y pienso que es un personaje bromista Esa es otra de las preguntas que iba a hacer después, ¿vale? Venía un poquito así Ah, bueno, me he adelantado Un poquito, estás adelantado, sí, sí, sí Bueno, bueno, pero bueno, está bien, está bien Pero bueno, supongo que como mejor personaje con el que mejor me enfrento y demás Pienso que es Diddy Kong porque es muy rápido Y a veces, si lo das en el momento exacto, puede meter monogolpes Que pueden noquear al rival, bueno, echarnos fuera de la pista Ok, vale Siguiente ¿Qué opinas de la liga en la que estás participando? ¿Qué opino? Pues me parece una liga Como otra cualquiera, digamos, entre comillas De... De... Son enfrentamientos individuales y demás En eso no se distingue de... Que no son por equipos, ni es contra cuatro Ni nada de eso Pero me parece que el sistema que has creado tú en este caso Es bastante bueno Es decir, me gusta mucho el sistema de puntos Que tenga que ver con las vidas del rival Porque, yo que sé, no es lo mismo que pierdas 3-0 A que pierdas 1-0, ¿sabes? En ese sentido Si te sabes defender, pues, joder En esta liga como que se premia, ¿no? Es decir, tú puedes ser un jugador muy malo Pero te sabes defender, le vas subiendo el porcentaje al rival Y aunque te quite dos vidas Tú le has quitado lograr... Quitar una por lo menos Pues mira Te lo van a premiar, ¿no? No es simplemente derrota ni victoria Claro, porque me parece un poco injusto En otras... Que sé En otros campeonatos Pues tú llegas al final, imagínate Y te premian si ganas en el torneo Pero no te premian si quedas segundo Por ese... En ese sentido, ¿sabes? Eh... El mejor combate que has visto de la liga hasta ahora Puede ser de los combates que he subido tal De estas semanas Como solo hay dos jornadas El mejor combate que te... El que más te haya gustado de estas dos jornadas Pues mira Puede ser tuyo también, ¿eh? Vale, vale, vale No es por... Por hacerle la pelota Pero desde aquí le mando un saludo a Cascales Que seguro que... Que verá la entrevista, evidentemente Y el mejor combate El que más me ha gustado Y el que más me ha entretenido Fue el primero que hizo él Porque... Cascales contra uno Eh... Exactamente Porque hasta el último momento Eh... Estaba dicho O sea, yo estaba diciendo Joder Cascales que se va a ganar Tal no sé qué Digo Joder, qué bien Y en el último momento Se le tuerce el asunto Y la verdad que Una sonrisa me sacó por lo menos Sí, sí La verdad es que fue bastante cómico Sí, porque estuvo dominando Torre y combate Y al final Claro, claro Dede es Dede Y es lo que pasa Martíazo y pa' afuera Tal cual Vale Eh... Siguiente pregunta Eh... ¿Con qué personaje de Smash Bros. 4 Te sientes identificado? Bueno, ya como has dicho Me he adelantado la pregunta Y sinceramente Es Wario por eso mismo Porque yo soy una persona graciosa Y... O cómica Me gusta mucho el humor Y sinceramente Me parece de los personajes más... Más cómicos Hay personajes que también son cómicos Rollo Mr. Game & Watch Y demás Pero... Pero sin duda Wario y su pedo mortíforo Me encanta Bien, eso está bien Sí, la verdad es que es bastante... Bastante bueno Wario En este juego Eh... Jugador al que más miedo Entre comillas Respeto tienes Bueno, pues sin duda A Uranus Con el que me enfrenté En el anterior combate Fui bastante cagao Sin tramente Hablando en plata Y... Pero bueno Al final Bueno, me pudo defender un poquito Pero sin duda Era el que más miedo me daba No simplemente porque estuviera Eh... De los más altos En... En el VP Y demás Pero... Pero simplemente porque Pues viendo sus combates Y tal Me parece un jugador Bastante neutral En el sentido de Que se sabe defender Con varios personajes Y de hecho Bueno, ya lo sabéis Me sorprendió Eh... Porque vino con Mario ¿No? A mi combate Y... Y... La verdad es que Mario A mí es un personaje Que me disgusta bastante Porque no me... No me atrae mucho Pero lo supo manejar Muy bien La verdad Menudo combo que te metió Te metió algún combo Que vamos Que madre mía La verdad es que Ya dije yo Que Uranus iba a jugar Con personajes al azar O sea... Él me lo dijo Que iba a jugar con personajes Que a él le apeteciese En ese momento O sea que... Nos va a sorprender En todas las jornadas O sea no va No va a repetir personaje Ya lo sé Ya lo sé yo Es un punto Es un punto más A su favor ¿No? En ese sentido Que sepan manejar Tanto Porque siempre tienes Un personaje preferido El que mejor manejas Y demás Pero que Que sepas manejar Más o menos bien Todos los personajes Está... Está muy bien Muy interesante La verdad Vale Siguiente pregunta Jugadas ya Dos jornadas de la liga ¿Qué te está pareciendo El nivel Y en las partidas? Mucha atención Sí Por supuesto Otra cosa Que se me había olvidado Decir antes Con respecto a la liga Era el sistema Que tienes De emparejamientos O sea Es como al azar Pero realmente Bueno Creo que te lo pregunté Pero ahora mismo No me acuerdo No sé si lo hacías al azar O tú Hacías los emparejamientos Sí Al fin y al cabo Nos vamos a enfrentar Y me parece Bastante O sea Si no lo haces al azar Me parece bastante currado En el sentido Porque pienso como que En parte analizas un poco Para que no sea Todo el rato constante De Pues yo que sé Me toque a mí Con todos los jugadores buenos Yo que soy Pues medio malo Por así decirlo Pues que me toque Con todos los jugadores buenos Me deprima Y ya no quiera jugar más ¿Sabes? En plan Un poco de dinamismo Está bastante bien La verdad Yo en el fondo Lo que hago Es las primeras jornadas Lo hago al azar ¿Vale? Las primeras jornadas Lo tengo que hacer al azar Pero luego va a llegar Un momento En el que para que No os juntéis los mismos Otra vez Tenga que hacerlo ya Dedo yo ¿Vale? Por ejemplo Esta jornada Que lo veréis luego En el Smash Day Que se suba A las 4 Que por ejemplo Como Chustra Umbe, Cascales Y Yoni Vamos a estar todos en Madrid Les he juntado a ellos Les he emparejado Para que jueguen allí ¿Vale? Para que lo veamos tal Y me lo puede llevar yo A los combates Y no tengan que subir ellos Los vídeos Y todo eso ¿Vale? Eso sí lo he hecho ya a dedo Pero en cuanto al sistema Yo al final pongo Pues bueno Hay a veces que sí Tengo que decir a dedo Ya te digo Pero la mayoría Al azar suele ser O sea Siempre suele ser al azar Que igual es suerte Que te haya tocado Primero Pues yo que sé Contra alguien que igual sabe jugar menos Luego contra el mejor Tal cosas así Eso ya Es al azar O sea lo hago al azar Es al azar Ya te digo Lo hago con papelitos Lo hago con papelitos Voy a sacando papelitos Y lo que toque Ya está Pero ya te digo Vaya un momento En el que no voy a No voy a poder Voy a tener que ir a dedo ya Bueno, bueno Pues confiamos en tu criterio Vale Tu jugador favorito de la liga El que crees que va a ganar Mi jugador Ah, el que creo que va a ganar Sí, el jugador favorito El que más te gusta El que más te gusta En el sentido de que Como juega O el que crees que va a ganar la liga El que puede dar sorpresa Cualquiera Me vale cualquiera Vale Voy a hacer El que puede dar sorpresa Que vuelvo a repetir Que es Cascales Porque yo le tenía En algunos combates Que yo le he visto jugar Y demás Le tenía como un jugador Malillo La verdad Que jugaba simplemente Por diversión y tal Pero pienso Que ha dado un cambio Bastante fuerte En algún combate Que he hecho yo con él Y demás Se le ve que No que se lo haya tomado Más en serio Pero sí que le ha dado Más al juego Sí que le ha motivado Por esta liga Exactamente Exactamente Y le ha motivado A mejorar un poquillo Y pienso que puede dar Bastantes sorpresas Con jugadores bastante Altos O sea Jugadores que sepamos Que pueden ganar Pues yo creo que Ahí Cascales va Dar el golpe sobre la mesa Y va a decir Que aquí el que manda Es él Vale A ver Voy a mirar un segundo Creo que Me falta Una pregunta solo Vale Acabamos ya con esta pregunta Vale Y la pregunta La última pregunta Es ¿Dónde crees que vas a acabar Posiciones? En la tabla de la liga De esta liga ¿En qué posición crees Que vas a acabar? Bueno Pues Solamente habiendo jugado Dos jornadas Y Habiendo ganado una Y habiendo perdido una Pienso que Voy a estar Digamos que Lo que es en la tabla De en medio Pero por lo más alto O sea Si ponemos Primero, segundo y tercero Como lo más alto Pues los siguientes Serían cuarto, quinto y demás Pienso que puedo quedar Hay 16 Por elipante Sí O sea Por arriba Pienso que puedo quedar Claro Pienso que puedo quedar Por ahí En plan Rollo 4 Cuarto, quinto O sexto Pero bueno ¿Quién sabe? Lo mismo me proclamo campeón O soy el más paquete Y quedo el último Sí, eso nunca se sabe Es la magia del Smash ¿No? Lo que Vamos Claro Y ya sabes Un combate puede pasar de todo O sea Que Exactamente Y un mal día Lo puede tener cualquiera Eso es Efectivamente Pues nada chicos 13 minutos casi de vídeo Muchas gracias Rey Boomba Por hacer la entrevista Eres el primero Bueno Nada Joder Un placer Espero que Más gente se anime A hacer estas entrevistas Que la verdad Es que creo que son divertidas Y bueno Algo sacamos Así conocemos más a los rivales Eso es Y nada chicos Como digo Espero subirlo todos los jueves ¿Vale? Las entrevistas estas Ya estoy hablando con Tronius Con Dani Con bastantes ¿Vale? A ver si quedamos con ellos Y nada Pues este jueves Es el de Rey Boomba Así que Nada chicos Un saludito Muchas gracias de nuevo Boomba Por la entrevista De nada Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta luego